¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Kikis de la Creme y los saludo el día de hoy de regreso en tierras queretanas. Así es, tenemos ya desde ayer en la noche que llegamos y estamos acomodando cosas. No sé cómo les ha ido a ustedes, pero pues para mí fue la primera vez que yo he viajado en Mercurio Retrogado y puedo decir que esto no sólo para mí, sino para todo mi equipo. Ha sido una súper experiencia, pues siempre previniendo con los horarios, con las reservaciones, tener suficiente tiempo calculado. Sin embargo, se desaparecieron maletas que después sí las recuperamos. Ustedes saben de un par de cosas, pero también en ese tiempo nos chocaron. Sin embargo, lo logramos todos y pues la gente estuvo muy contenta con nuestro trabajo. Ese es lo más importante. Pues hoy empezamos una fresca semana, una semana en la cual el quinto planeta va a unirse a los tránsitos Retrogado. Ustedes se acordarán que al inicio del mes abril yo he dicho que iba a haber así una situación muy, muy especial de que teníamos temporalmente, casi temporalmente, cinco planetas en tránsito retrogado. Bueno, pues no es exactamente que los cinco están al mismo tiempo en este tránsito porque el sábado, el sábado que acaba de pasar, que fue el día 15 de abril, el planeta del amor, de la belleza y el planeta que también ve algunos temas de las finanzas, regresó a su tránsito directo. Y por los comentarios que he recibido en mensajes puedo decir que la gente está feliz, que está disfrutando. Este, ahora sí, si tenían planes de cortarse el cabello, de tener un nuevo look, de pintarse el cabello, de dejar crecer el picote, quitar la barba, hacer un piercing. También entran, por supuesto, los tattoos que hemos mencionado en otros de los programas. Adelante, manos a la obra, eso está perfecto ahora. ¿Por qué? Porque ya no se van a arrepentir. En el tránsito de Venus retrogado, yo quería que sean, serían prudentes con eso porque la verdad, la gente es animada en hacer grandes cambios, interesantes cambios, pero cuando un planeta regresa a su tránsito normal, ahí vienen entonces las quejas y ahí viene la situación donde dicen, Yole, ¿en qué momento se me ocurrió hacer semejante cosas? Muy bien, hoy empezamos el día con la, la semana con la numerología 4. El día es el lunes con la numerología 4. Es una mañana preciosa, ahorita ya salió el sol aquí. Este, promete ser caluroso. Si ustedes están todavía de vacaciones, disfrútanlo al máximo y recargan estas pilas. Si están en la playa, caminan en la playa. Yo tuve también la oportunidad de caminar en la playa de Sullivan's Island, en la región de Charleston, en Carolina del Sur. Este, no tanto tiempo como quisiera porque estábamos de trabajo, pero esto es increíble lo que hace una caminata de una media hora. Este, ya sea en tierra, en pasto o si pueden hacerlo en la playa, mucho mejor porque aparte en la playa, lo que hace esa arena es como un pedicure casi gratuito. Así que, aprovechan eso. Muy bien, estoy viendo que ya está aquí Barbie Feldman. Muchos saludos, Barbie. Santos Rachel también. Excelente día, Kikis. Ya Betsy Ibarra. Hola, Kiki. Feliz inicio de semana. Igualmente para ustedes también. De hecho, para todos los que son mis fans del Feng Shui, déjenme decirles que hoy el día es excelente. Este básicamente para todos los signos zodiacos chinos, el único signo que podría sentir un par de retos tal vez es el dragón. Pero bueno, pues cuando digo que un par de retos, esto no es nada que no se puede manejar con un buen sentido de humor, tolerancia y paciencia. Y yo creo que con eso fluyen perfectamente bien. Vamos a ver. Tenemos esa semana, el día 20 de abril precisamente, al planeta de los cambios, de la transmutación, de la transformación, el planeta Pluto, iniciando su tránsito retrogado. Esto va a durar precisamente hasta el 28 de septiembre. ¿Y qué sucede cuando Pluto se une a esa retomanía como lo hemos bautizado? Sucede que estamos cuestionando forzosamente qué es lo que hacemos en la vida, cómo estamos en la vida, dónde estoy actualmente. Pluto también lo que hace es recalentar un poquito el café, viejos resentimientos podrían volver a surgir y sobre todo temas que tienen que ver con figuras paternales. Eso definitivamente puede ser el papá, claro que sí, pero también podría ser una figura de autoridad que está ahí en mi vida profesional, como por ejemplo, el jefe. Así que esto es una semana que va a iniciar así, que va a tener estas duras posiblemente. Estoy bien, estoy feliz con esta situación, quiero seguir bajo el régimen de esta persona o qué es lo que tendría que cambiar. Y ahí entra esta cosa que yo digo, pues, en Mercurio retrogado y luego Pluto retrogado, pues no está de más empezar a buscar las prácticas. Y definitivamente, y aquí con este tip que voy a dar ahorita, quiero contestar unas dudas. Fíjense que me han preguntado, oye Kiki, Mercurio retrogado, entonces ¿qué hago? ¿Mejor hablo directamente por la persona o mejor escribo a la persona? Mira, las dos cosas funcionan muy bien, porque para escribir tengo que sentarme, tengo que procurar estar en silencio, es de organizar mis ideas. Esto es fabuloso, pero solamente si no van a estar escribiendo así de súper prisa y que no revisan, no releen el texto que han producido. Eso es lo más importante. Pero ahora que tienen Pluto retrogado también, saben que yo pienso que sería muy bueno tomar el toro por los cuernos y agendar una cita con la persona que necesitan tratar, a lo mejor el jefe, a lo mejor contactar el papá y entonces hacer esa práctica de frente a frente. Eso ayuda muchísimo porque evitan que haya malos entendidos. Ahí tienen la persona enfrente, pueden hacer las preguntas que sean y aclarar los temas. Así que para mí, particularmente, yo creo que sería lo mejor que lo hagan de esa forma. Ahora, si esto no se puede y tienen que escribir, háganlo. Incluso es mejor escribir que hacerlo por teléfono, porque por teléfono pues ahí cada quien puede entender diferente cosa. Nada más, toman la calma, vuelvan a releer el texto, hagan las correcciones en la redacción si es necesario. Muy bien, estoy viendo que más personas están sintonizando. Qué gusto. A ver, ya Redzi me escribe. Quique nací el primero de noviembre de 1968. Muy bien. Por favor, me puede decir mi numerología. Muy bien, claro que sí. El primero de noviembre. Bueno, pues para empezar, lo que nos viene ahí a la vista, lo que brinca a la vista, que son muchos número unos. O sea, es una persona definitivamente con carácter fuerte. Carácter fuerte es donde es importante cuidar las comunicaciones y las reacciones. Dos temas muy distintos, pero muy importantes en conjunto. Y para el 2017, esta persona, ya Redzi, va a tener un año con muchísimas actividades. Eso es muy, muy bonito. Van a suceder muchas cosas como cambios, aventura, libertad también, esa necesidad de libertad muy importante. Y después de un año como el 2016, que fue de trabajo muy duro, ahora podría realmente enfocarse la energía a la originalidad, a ser diferente individualmente. Muy bien. Esto me gusta. Y con esto, en el mes de abril, este, yaretsi, perdón, necesita cerrar todavía un par de temas que quedaron por ahí pendientes. Ahí vamos a tener la luna nueva el día 26 de abril en el signo de Tauro. Y eso nos da la oportunidad de abrir un nuevo ciclo. Y, pues, junto con lo de Pluto retrogrado, pues, ya Redzi, eso podría ser donde tú puedes enganchar. Me gusta eso. Nelson Rodríguez, muchas gracias por el abrazo desde Colombia. Igualmente, un súper abrazo a Colombia para Nelson. René Perrusquia, wow, qué padre que está aquí de regreso. Muchos saludos. Jorge Badia, también a la Ciudad de México, un súper saludo. Vamos a ver, Barbie Feldman, me pone, 29 de abril. Barbie, vamos a ver esa fecha de nacimiento para el 2017. Tenemos el número 7 que rige y en este mes de abril hay que balancear, balancear mi vida personal, mi vida profesional, cuáles son mis necesidades. Y también necesita, en el mes de abril, trabajar todos los cambios que sucedieron anteriormente. Porque el mes pasado pasaron ahí un par de cosas y todavía está uno como sacudido. Así que, con calma, encontrar cómo puedo ser eficiente, cómo me funciona lo que es nuevo en mi vida. Muy bien, Santos, Rachel, Marta, para Marta del 30 de abril, 30, el día 30, una persona que tiene muchísima creatividad en comunicación podría ser muy buena. Tal vez algo como radio, como escribir, como televisión, pintar, todo eso. Son personas que tienen un cero en el día o en el año que pueden realmente confiar en su intuición. A veces no tenemos las respuestas, pero si nos guiamos un poquito por lo que nos late o lo que no nos late, podremos funcionar muy bien. Vamos a ver el 30 de abril. A ver, corrígeme, el 30 de abril, ¿verdad que es el día del niño? Muy bien, entonces es el 2017 y este año esa persona tiene que poner sus finanzas en orden. También puede ser que tiene ahí un dinerito y que quiere ver qué negocio poner, así como que un segundo ingreso, eso me gusta. Mercurio sigue retrogrado, como lo dije hace rato, así que aprovechen esta fase para planear una estrategia. Muy bien, Barbie, da las gracias, René Perrús, que vamos a ver el 6 del 6. Muy bien, guau, cuántos 6 es y luego tiene 2 7 en esta fecha de nacimiento, eso está muy interesante. Vamos a ver, aquí para el 2017 tenemos para esta fecha de nacimiento trabajar muy duro. Va a costar un poco más de trabajo todo lo que tiene en su lista de proyectos, en su lista de peticiones, en su lista de sueños. Pero yo creo que vale la pena, así que a remangar las camisas y las mangas y a tener un plan, eso es muy importante. Acuerden, estamos en Retromanía, ¿sí? Hace rato lo mencioné, Venus ya está saliendo de eso, ya salió de esto y todavía como que están acomodándose algunas cosas en cuestiones de amor y belleza. Pero este jueves, el 20, entra Pluto a este club y Saturno está también retrogado. Y cuando tenemos esas combinaciones Saturno-Pluto están los cambios, pero con Saturno ahí bailando necesitamos un plan sólido, así es, un plan concreto. Así que manos a la obra, eso es lo que necesitamos para esta fecha de nacimiento del 6 de junio de 1977. Y a lo largo del mes de abril, ahí hay que practicar como un corte, hacer un corte imaginario, ¿sí? No un corte con un cochillo, sino así visualizar, ok, hay cosas que en mi vida he querido hacer, los he intentado. No me funcionaron en el concepto que tuve, pero pues tengo este mes de abril para decir, ok, ese concepto ya no, necesito romper esquemas para que pueda empezar algo nuevo. Y yo creo que le puede funcionar muy bien a René Peruskia con esta fecha, porque la siguiente semana, el 26, tenemos la luna nueva en Tauro, que también brinda la oportunidad para abrir un nuevo ciclo. Así que manos a la obra, muy bien. Y a René Cira, muchas gracias, igualmente Patricia Fuentes, buenos días, excelente inicio de semana, igualmente. ¿Saben que hoy en Alemania no se trabaja? Así es, o sea, la gente dejó de trabajar desde el jueves en la tarde-noche, el viernes fue viernes santo, el sábado, creo que algunas tiendas abrieron como mediodía, porque pues era sábado de gloria, y luego el domingo, este, domingo de Pascua para nosotros, y este, hoy es lunes de Pascua, así que hoy tienen un día libre, pero aquí estamos trabajando fresquecitos, así es. Santos Rachel, vamos a ver, yo, Kiki, es 17 de abril, wow, o sea, hoy es tu cumple. Happy birthday to you. Sí, un súper abrazo, Rachel, muchas, muchas felicidades, qué padre, eso me da mucho gusto, y vamos a ver qué dice esa fecha de nacimiento para el 17 de abril. Vamos a ver, tienes el 17 en el día, y tienes los números inversos en el año, o sea, un 8 en lo que sería la suma del día, y un 8 en lo que sea el año. Vives cosas fuertes, claro que sí, vives cosas extremas, pero como es tu cumpleaños, tienes 21 días para realizar algunos de tus sueños. A mí se me hace fabuloso eso, porque esto es tu numerología personal, y los siguientes 21 días son muy, muy importantes. Y ponte a ver, Rachel, porque el 26 es el día de la luna nueva, en esta ocasión en Tauro, y tú con tu fecha de nacimiento así, bueno, pues yo creo que si tienes ahí tu lista, sacúrela y manos a la obra, qué es lo que quieres hacer. Vamos a ver, en este 2017 tenemos para ti también muy importante concretizar las ideas. Tienes muchas, pero necesitas un plan, un plan al cual te puedes apegar. Y pues yo creo que vale la pena caminar la mía extra cuando queremos algo. Sí, a veces estamos que ya queremos tirar la toalla, pero cuando hacemos ese esfuerzo, y la verdad queremos que lograr una meta, un proyecto, esa fuerza de voluntad que sale en cada uno, esa mueve montañas, y vas a lograr eso lo que tienes ahí pendiente. Pendiente, me gusta mucho, mucho eso. Y pues este mes, fíjate, el 8 se vuelve a repetir, porque en el mes de abril, haz tu plan financiero. Ahí puede ser que tienes un dinero, que pudieras invertir, que este dinero lo podrías usar como base para un negocio, tal vez pagos de impuestos, muy importante. Si no estás contenta con tu contador, tal vez ahí hay que buscar algo. O si no tienes contador, bueno, pues es momento para darte de alta, hacer todos esos trámites. Mercurio Retrogado ayuda en eso, ¿sí? Eso es fabuloso para juntar los papeles. También cuando ustedes quieren pedir un crédito, aprovechen esa temporada, porque tenemos mucho más paz y calma para los detalles. Y esto es algo que normalmente cuando tenemos que pedir algo y juntar todo ese papeleo, nos duele la cabeza, no lo queremos hacer. Ahorita es tu momento. Y pues muchas, muchas felicidades. René Perusquia, gracias. Kiki, igualmente. Claudia, lunes de Pascua, así es. Kiki, trabajando, pero con mucha energía, como siempre. Pues sí, yo también estoy trabajando. Hoy estamos aquí, tenemos muchas cosas que tenemos que organizar. Vamos a aprovechar que tal vez es una semana un poquito más tranquilo, porque la gente está de vacaciones todavía, para también hacer como un spring cleaning, una pequeña limpieza de primavera en las oficinas de Kiki's Café. Y pues aprovecho para decirles que con eso de la primavera, ahora tenemos un especial, que es de hecho a partir del día de hoy hasta el día 30, que es un domingo, pero a veces también damos consultas los domingos, ojos, tenemos una tarifa especial. Todas las consultas que son personalizadas, o sea que ustedes vienen directamente a Kiki's Café conmigo a una consulta de 60 minutos, que incluye numerología, que incluye cartas, que incluye Tips Feng Shui's, este que contestó su catálogo de preguntas, tiene un costo de 500 pesos, solamente a partir del día de hoy hasta el día 30 de abril. ¿Cómo pueden consultar sus citas? Puede ser aquí mismo, enviando en Facebook, un mensaje privado en inbox, Puede ser también a mi email, que es sales.kikisdelacremeinspiration.com Puede ser al WhatsApp, que es 442-122-5259 y esa tarifa que es de primavera, es empezar a celebrar con ustedes primavera un poquito, también es válida cuando son consultas vía Skype. Yo creo que es una mega, mega oferta. Muy bien, vamos a ver, Gaviota, hola, buenos días, Gaviota, bienvenida aquí a Kikis Café. Buenos días, son, es una fecha de nacimiento para un hombre, muy bien, vamos a ver, es el 17 de marzo y para el 2017, para esta persona, permítame un segundo, porque aquí mi calculadora, aunque ya está caliente, ya está lista para trabajar, se trabó, aquí va, esta persona tiene que trabajar a lo largo de este año 2017, todo lo que tiene que ver con sus comunicaciones, ahí entra todo lo que es por escrito, todo lo que es verbal, también es cómo canalizo mi creatividad, si es una persona que vive en mucho estrés, que tiene largas horas sentadas en una oficina, por ejemplo, que busca otros tipos de manera como canalizar su energía, muy, muy importante eso, también puede ser que ha estado un poquito tosco en lo que comunica, cómo se expresa, entonces tal vez no tiene malas intenciones, pero pues es que como es un poco duro en su vocabulario, la gente lo puede percibir como un grinch, como un enojón, y realmente no es, porque parece ser una persona muy, muy linda, Patricia Torres Alcero, buenos días, un maravilloso día, ¿de dónde nos sintonizas Patricia? ¿Dónde estás? ¿En México? ¿En los Estados Unidos? Compártenos por favor, y nos pone una fecha de nacimiento, que es el, vamos a ver, me lo junto todo, a ver, 27, 27 de octubre, correcto, para el 2017, muy bien, es encontrar un balance en la vida, urgentemente, ahora, el día es un 9, ¿sí? Esa persona tiene muchas ideas, es un poco introvertido, así que hay que sacar las cosas, ¿ok? Tiene mucha inspiración, mucha, mucha paz y armonía, puede transmitirlo a la gente, pero cuando se trata de sus propios temas, hay que sacudirlas, hay que, hay que, hay que ponerlos adelante, hay que, hay que cerrar temas, muy bien, vamos a ver, aquí tenemos también, en esta fecha de nacimiento, este que para el mes de abril, es un mes en el cual, tiene que reconectar, con la gente que le rodea, con la familia, con, este, estas personas que son tan, 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 tan importantes, este, porque puede ser que ha estado ocupado, laboralmente, y que no ha tenido mucho tiempo, muy bien, ok, estamos aquí, este, para ver que, este, retro manía, se está concluyendo, esta semana, con la entrada de fluto, a estos tránsitos, retro garros, muy, muy importante, que vamos a estar, viendo cambios, en negocios grandes, también, cuestiones políticas, en, en gobern, gobernaciones, este, en economía, a nivel, este, mundial, podremos, este, ver cambios, Pluto, es un poco severo, cuando se trata, de las transformaciones, de las transmutaciones, yo siempre digo, que es bueno, trabajar también, un poco con velas, cuando tenemos, esos tránsitos, una vela morrada, que nos podría ayudar, este, escribir un poquito, a los ángeles, se acuerdan, de la caja de los ángeles, hacer peticiones, esta, y la luz de la llama, ayuda, a que se transmuta, lo que es complicado, así que, trabajan, con velas morradas, con velas blancas, muy bueno, y, tengan en mente, que Pluto, es así, que nos hace, tal vez, llorar, y, que vamos a tener, que darnos cuenta, de que, pues, así, el concepto, ya no funciona, que necesito, romper, esas, esas paredes, esas estructuras, y, que tengo que hacer, algo nuevo, así es, pero, eso es entonces, construir, algo nuevo, y, yo creo que, esto puede funcionar, muy bien, si realmente, estamos interesados, si tenemos, un proyecto, claro, perfecto, que más vemos, creo que, ya los tengo, a todos, aquí, Patricia, si, me pone, muchas gracias, igualmente, pues, yo les deseo, una excelente semana, mañana, es, martes de numerología, mañana, vamos a tener, también, numerologías, de placas de coches, así que, si están interesados, conocer, un poquito más, acerca de su placa, del coche, este, en cuanto empezamos, con el programa, a las 8, envían, luego, luego, sus placas, y vamos a ver, que nos dice, la placa, y que nos dice, el color, también, porque eso, también, influye, pues, yo soy Kikis de la Creme, les deseo, un excelente día, si están todavía, de vacaciones, disfruten mucho, caminan, estén al aire libre, este, si pueden caminar, en la arena, mucho mejor, porque, este es un detox, básicamente, gratis, este, y, nos sintonizamos, el día de mañana, bendiciones, chis, 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 chis,